Como saben, la build principal de Kazuha es Maestria Elemental, entonces ¿hasta dónde puedes llevar esto? Pues este Kazuha logró llegar a 2000 de Maestria Elemental y así fue como lo hizo. En primer lugar tenemos a Sakarosa, esta comparte 20% de su Maestria Elemental cuando la habilidad ulti golpeó en enemigo. Seguimos con Diona, que con su C6 da 200 de Maestria Elemental si estás dentro de su ulti y tienes más del 50% de la vida. Esta Diona también puede traer la elegía que da 100% de Maestria Elemental a los aliados con su pasiva. Y por último está el Bedo, que tiene un talento el cual al usar la ulti le da 125 de Maestria Elemental a todos los aliados. Claro, el Kazuha también está armado full Maestria Elemental con su arma y dos piezas del set que le dan 80% de Maestria Elemental. Con todo esto en mente por fin podemos ver la magia de cómo llegar a esto. Y así obtiene un total de 2153 de Maestria Elemental. Y si lo quieres ver en acción, aquí lo puedes ver en un buen dominio. Por ahí se alcanza a ver un 28 mil de daño a Nemo, entonces yo diría que pega duro. Bastante interesante el Kazuha, no es nada práctico ni es un equipo real. Pero me encanta ver ese tipo de builds y estrategias que pueden llevar al máximo a un personaje. Eso sería todo, chau chau.